¿Cuáles son los 10 hombres y mujeres más ricos de Brasil? ¿Banqueros o inversionistas? Aquí te contamos todo. Los primeros tres miembros de la lista, en los puestos 10, 9 y 8, son los hermanos Pedro Joao y Walter Moreira Salles. Los hermanos Moreira Salles son herederos del Banco Unibanco de Brasil, que fundara su padre Walter Moreira. Dicho banco se fusionó con Itaú y hoy es el banco más grande de Latinoamérica. Sin embargo, Walter y Joao se han dedicado al cine, siendo Walter muy reconocido por la película Diarios de Motocicleta. Según Forbes, cada uno tiene una fortuna de entre 4.3 y 4.6 billones de dólares. En el séptimo lugar está André Esteves, presidente del Banco de Inversión BTG Pactual, el banco de inversión más grande de Latinoamérica. Esteves tiene una fortuna de 8.1 billones de dólares. En el sexto lugar se encuentra Alexandre Behring, el presidente de la firma de inversión Three Key Capital, y cuenta con una fortuna de 6.2 billones de dólares. Esta es la dueña de empresas como Kraft Heinz, Burger King y la cervecera AB InBev. En el quinto lugar está Carlos Alberto Beto Sicupira, inversionista y accionista de la cervecera AB InBev y de Three Key Capital. Beto Sicupira posee una fortuna de alrededor de 9 billones de dólares. El cofundador de Facebook, Eduardo Saverín, ocupa el cuarto lugar entre los billonarios brasileños, con una fortuna estimada en los 21 billones de dólares. Otro dueño de Three Key Capital y de AB InBev es el tercer hombre más rico de Brasil, Marcel Germanteles. Este inversionista brasilero posee una fortuna de 11 billones de dólares. Y el mayor en edad y en riqueza de los dueños de AB InBev y Three Key Capital, Jorge Paulo Le Mans, es la segunda persona más rica de Brasil. Cuenta con un patrimonio de 16.4 billones de dólares. Le Mans ha sido el líder de estos cuatro miembros de los más ricos de Brasil. Fue el fundador del banco de inversión Garantía, desde el cual el grupo adquirió empresas como Lojas Americanas, Cervecería Brahma, entre otras. Estas primeras inversiones se convertirían en la base para posteriormente conformar empresas del tamaño de AB InBev, la cervecera más grande del mundo, o Kraft Heinz, o Restaurants Brands International. ¿Quieres conocer más de la vida de estos tres empresarios y cómo lograron crear algunas de las empresas más grandes del mundo? Te recomendamos leer el libro Dream Big o Soño Grande, de la autora Cristiane Correa. Muy recomendado. Cerramos este listado con la mujer más rica de Brasil, la viuda del banquero Joseph Zafra, la griega Vicky Zafra. Esta viuda y su familia tiene un patrimonio de 18 billones de dólares. Estos se heredaron dicha fortuna de su difunto padre y esposo Joseph Zafra, quien era considerado en su época el banquero más rico del mundo. Como puedes ver, las fortunas en Brasil son bastante grandes, y no solo hay grandes banqueros, también hay emprendedores tecnológicos como Saverin o inversionistas emprendedores, como los de 3G Capital. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!